...que proponen, por lo menos hasta acá en el arranque, los dos mediocampistas externos, Colseray Martínez. Intenta manejar la pelota, unión con Triberio, va Triberio, se mete en el área de batalla atrás, Triberio, viene para Gamba, está el primero... ¡Gol! 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 De Unión de Santa Fe, lo hizo Gamba, gran jugada de Triberio, tuvo que definir nomás el 18, empieza arriba el Tatengue, lo gana Unión, con gol de Gambo Nacero. ¡Qué pareja bárbara! ¡Qué pedazo de jugadores para estar adentro del área del adversario! Se preguntaba a Madelon en el arranque del partido. ¡Gol será enfrentarlo, va Pérez, llega Colseray, Bailon se levanta a centro, ¡Triberio! ¡Gol! ¡Gol! El goleador Tatengue, de Triberio, lo quiere liquidar de entrada, Unión, Triberio, pone Unión de Santa Fe 2, crucero del norte 0. No digas vos, que estás del otro lado, que no te lo avisamos, que este iba a ser un partido bárbaro. ¿Qué vas a mirar? Pegate a esta transmisión de Santa Fe, pero quiero mirar el movimiento de Barrase y de Vareiro. ¿Dónde están? ¿A quién marca? Y Pérez se desespera porque nadie lo marca al lateral. Y Malcorra se lo dará, va Malcorra para Zorbríger. Eso lo está Villar. Malcorra, pelotazo al área, ¡Gamba! ¡Gol! 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 Luli Unión, otra vez Gamba, lo deja hacer crucero del norte, lo liquida Unión, Gamba. Dos en su cuenta, tres para Unión, cero para crucero. Es el equipo que peor marca en la primera división, por lo menos en estos primeros... Para el primer tiempo Unión, pero se equivoca Martínez, lo tiene Álvarez, va el once, pisa el área, pelota atrás para Martínez, el remate firme en la recuperación, estuvo Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! De crucero del norte, levanta una esperanza en el final del primer tiempo, Colserano lo grita porque pasó por Unión, ahora Unión gana tres, pero tres a uno, Colserá el gol de crucero. No hay manera de aprovechar el error de una defensa. Viene el envío de Martínez, no pudo Álvarez, insiste en el rebote, aquí juega Montserrat, Montserrat para Martínez, levanta centro el primer palo... ¡Gol! 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 De crucero del norte, Vareiro, lo buscaba el colectivero y lo encontró Vareiro. A los veintinueve minutos, ahora gana Unión, sí, pero tres a dos, en un formidable partido en Santa Fe, Vareiro... Boca, Triverio, va Triverio, penal... Penal para Unión, mira cómo responde el conjunto santafesino con una arremetida de Triverio. Bueno, la tarjeta amarilla es para Barraza, para Barraza creo, y Dematei. Y Dematei, pero si Dematei se va, eh, Dematei está molestado ya. Sí, Dematei se va. A Barraza lo agregamos entonces. Qué poquito le duró la chance de incomodar mucho más al Tatengue, el equipo del norte. Pero qué ingenuidad, ¿no? Hay falta. Se le terminan tirando desde atrás. Ahí está la falta, la falta de Dematei, no tengo ninguna duda. Y es tirar otra vez la diferencia, va de penal. ¡Triverio! ¡Gol! 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 De Unión de Santa Fe, Triverio de penal, sobre el cano izquierdo. Triverio pone Unión 4. ¡Gol! Cruzero del norte, dos. Partidazo en Santa Fe. Muy mirable el espectáculo que están dando el Tatengue y el colectivero. Le rompió el arco este. Con el borde interno, eh. Buena potencia. ¡Gol! 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 ¡Gol!